Hola, ¿qué tal? Dios los bendiga, aquí Mauricio, y esta vez voy a tratar de enseñarles el canto, lo que se llama A ti, el alfa y el omega. Normalmente el canto es tan fa, lo canta Marcos Witt. Como dije yo, yo he tratado de sacar un tono más abajo, lo he tratado de sacar como un ejemplo, re. En re puede cantar el hombre y puede cantar la mujer, primera y segunda. Así es que se lo voy a tocar en re. Primero, como siempre, le voy a explicar cómo lo tocaría yo en re, en la cuestión de los tonos, la estrofa y el coro. Ah, por cierto, hoy también tengo concierto ahora de Moisés, el más grande. Ayer fuimos con Leo, el mediano, y ahora Moisés tiene el concierto del violín también ahí con la orquesta. Pero bueno, primero les enseño, lo voy a acercar para que se mire cómo voy a tocarlo primero, el canto de A ti, el alfa y el omega. A ti, sencillo, el alfa y el omega. Y luego yo hago, principio y el fin. El gano yo soy. El gano yo soy. O sea, la sub. Aquí, ok. Mira, re, es normal. Re con sol, re dos con sol, el alfa y re la omega. Me voy a fa sostenido menor, pero el principio, no más así, sencillo. Y al fin. Si te fijas, el principio, fa sostenido mayor. Y al fin. Después te voy a poner otra figura como siempre. Aquí, el alfa y la omega. El principio, finio y el fin. Puedes hacer también aquí. El principio y el fin. El gran yo soy. Y menor. Con este y luego la sub. Aquí, el todopoderoso. El que es y que será. Otra figura, ves. Al que es y que será. El gran yo soy. Re con fa. Si me lo voy a tocar primero. Yo quiero que volvieras mi cama, que siga, siempre viva en tu voluntad, con ritmo. Con ritmo normal, ahorita te lo enseño. Con ritmo normal, que siga, siempre viva en tu voluntad. Ok, quise tocarlo ya, porque como se repite el coro varias veces, pues va a ser lo mismo. Mira, primero es a ti, ti, el alfa, re con sol, re con la, el principio, y luego después, y el fi. Dos de mi menor, dos de mi menor, si menor, este sol va así. Una escabelita aquí y estaría, y luego te vas así, mi menor con el mismo sol de abajo. Aquí, el re dos con sol, todo poderoso, el que es y que será. ¿Ves? Fa sostenido menor, la pasada, fa sonido menor, sostenido menor, esta preparación. Que será, mi menor, de esta manera, y luego la azul. Y repite, con ritmo. La dos, mi, fa sostenido menor, y la preparación así. Está bien fácil. Me pongo este hondo en sacrificio, la dos, a re. Akira. Que es mi menor, mi mayor, y luego me voy a la dos, la sus, la re, fa. Fa sostenido menor, do sostenido menor, así menor, el sol que te dije. Tu en sacrificio. La dos, a ti. Me voy a la, preparación. La menor siete, a re siete, preparación. Yo quiero que tu vienes. La dos, fa sostenido menor. Que siempre viva Mi mayor Mi menor a mi mayor Y luego la dos La misma preparación, re fa La dos Va sostenido menor Si va Un sacrificio Sencillo A ti La que te dije Quiero que no vienes Pues así Sol con fa Que siempre vienes No sé si vas a ver Es que me fondo porque miro ahí Espero que no te hayas confundido Los tonos, eso es fácil Te voy a repetir la última vez Nada más Aquí Si, el alfa y el omega El principio y el fin Acuérdate Sol, mi menor Y luego la dos A, re, dos con la Acuérdate Mi menor La dos Con sus Re con fa Sostenido Yo quiero que Yo quiero que O vienes Mi Si, el alfa y el Si, el alfa y el Si, el alfa y el Yo, el alfa y el Si, el alfa y el Quiero que no vienes Así de fácil, Dios los bendiga, espero que le hayan entendido Y juegan re, lo podemos tocar en otro tono Pero creo que el tono de re es bueno para hombre y mujer Y así pueden hacer primera y segunda Como siempre me gusta compartir los tonos entre los dos Para que así se puedan ayudar a las voces Bendiciones, Dios los bendiga Y seguimos después en otro tutorial